Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Estamos de regreso y seguimos hablando con Andrea Moschen. No sé, pronuncio como quiero el nombre. Así es, así es. Bien pronunciado. Y estábamos, brevemente, estábamos haciendo un... Es muy difícil, ¿no? Hacer un recorrido por la vida de cada una de las invitadas, pero bueno, estábamos charlando y la idea es conocernos un poquito más y ver que cada uno tiene su historia, sus moldes, sus vivencias. Y justamente estábamos hablando o recordando una vivencia bastante, no bastante, muy traumática de su vida que por ahí te puso... Superada. Te puso, qué bueno, superada. Te puso en la posición de replantearte y de rearmarte de alguna manera. Y quedé en 20.000 pedazos rota. Claro. Porque quedás con tus hijas chiquitas. Me quedo con las tres chicas. Huérfanas. Perdón. Sí, huérfanas de papá. Huérfanas de papá. Y bueno, y había que hacerle frente. Dana tenía en ese momento 13 años, terminando primaria, etapa importante de cualquier adolescente. Siomara tenía en ese momento 11 y Lara tenía 7. Eran chicas y eran nenas muy, pero muy pegadas a su papá. Eso es lo que tenía Juan y yo siempre lo recalco. Que Juan no tenía mucho tiempo, pero el tiempo que tenía era de una calidad increíble. Eso es importante rescatar. El tema de la calidad del tiempo. La calidad del tiempo, cómo damos el tiempo, cómo brindamos el tiempo. Entonces, cuando él estaba en casa, teníamos esto de, bueno, yo me iba a la cocina y él se quedaba jugando. Con las nenas. Con las nenas, desde a las escondidas, con la mancha, andar en bicicleta, a poner, había muchos juegos de mesa. A Juan le encantaban los juegos de mesa. Entonces, y eso hasta el día de hoy está en casa y se sigue. Ellas juegan mucho. Y él les brindaba muchísima, muchísima calidad de tiempo. Bueno, y Andrea, tuviste que además estaba en la parte del sostén porque es mucho más fácil llevar adelante. De a dos. De a dos. La carreta es más liviana cuando se tira a dos. La carreta, aparte, era un proyecto, una pareja que ya tenía su dinámica, tenía sus sueños. Veníamos acá, ¿eh? Sí. Rápido, 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 rápido. Pero venían juntos. Juntos, siempre juntos. Obviamente, como cualquier pareja, hemos tenido nuestros altibajos. Obviamente, sí, sí. Pero siempre teníamos muy en claro qué queríamos nosotros. Claro. Y bueno, y eso se trasladó a las chicas. Y yo creo que al haber tenido bien fundado el pilar, bien plantado el pilar, eso hizo que yo pueda seguir. Vos puedas seguir. Porque yo, claro, por más de que no estaba una pata de la silla y me desmoronaba por ahí, me caía, porque es imposible. Cuando uno ama tanto esa entrega, en ese momento fue muy doloroso, extremadamente doloroso. ¿Caíste en depresión algún momento? Sí, sí, he tomado, no tengo vergüenza de decir tomé antidepresivo, tomé clonazepam, no dormía, tenía picos de ansiedad tremendo, lloraba 12 horas de corrido, me iba a la escuela dopada, me dormía arriba de la mesa del escritorio, los profes me veían dormir sobre la mesa de sala de profesores. Los alumnos, profe, está bien. Dormir, ¿sabes lo que te digan los chicos? Profe, duerma tranquila. Mi vida. Yo me ponía, me tapaba la cabeza y me dormía, porque claro, a la noche me desvelaba. Y aparte estabas con las nenas, ¿te ayudaban tus padres en ese momento? Sí, mis papás fueron tremendamente importantes. Se instalaron con vos. No, no es que se instalaron, pero sí, mi mamá iba y venía, mi papá también, y venía 15 días uno, 10 días otro, quedamos solas. Mucho miedo a la soledad en ese momento, hasta que uno empieza a amigarse con la soledad y te das cuenta de que la soledad no es una mala compañera, es una buena amiga. Por supuesto, es estar con uno, es exacto. Saber estar con uno. Y cuando uno empieza a encontrar ese espacio, la soledad y yo, yo y la soledad, bueno, ahí es donde comienza esta etapa de empezar a salir. Los amigos fueron fundamentales. Fundamentales, eso te quería decir. Yo soy muy amiguera, muy, muy amiguera. ¿En qué lugar ocupan en tu vida, digamos, los amigos hoy en día, o las amigas, amigas, amigos? Hay amigos de toda la vida, que son, siempre tenemos amigos de toda la vida, que son contados, ¿no es cierto? Hermanos de la vida, le digo yo. No son de sangre, pero sí del corazón. Pero sí, siempre rodeada de buena gente, gente con muy buena energía, y eso es súper importante para ir superando los momentos. Claro. Eso es lo que te, por eso te quería preguntar, ¿a qué te aferraste para salir de ese momento tan traumático? Porque aparte fue muy traumático. Digamos, a los amigos, ¿a qué se recurre? Y yo calculo que no hay que tener miedo de tocar fondo y decir, estuve mal, tomé que no hace pan. Y después uno se va reconstruyendo, porque es la vida. Es que hay que reconocer, hay que reconocer que estos momentos a cualquiera le puede pasar. Pero por supuesto, eso es lo que estaba pensando antes de venir. Nadie está exento de algo inesperado. Nadie, nadie, nadie. Y bueno, primero hay que quererse mucho a uno y a veces cuando uno se tiene que volver a... Fíjate que yo siempre tuve, te decía hoy al principio, que mi autoestima en un principio estuvo muy abajo. Y con los talentos yo empecé a mostrar quién era yo. Claro. A salir al mundo y decir, no, yo soy esta. Claro. Yo estoy plantada con esto, yo sé hacer esto, ¿por qué me vas a tratar así? Tal cual. No, no corresponde. Tal cual. Respetame. Tal cual. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, te aferrás a los talentos, te aferrás a quién sos, tu esencia, ahí emerge la esencia. Las amistades son importantes, la familia es importante. Hubo mucha gente alrededor, mucha gente, pero siempre gente buena. Todos cumplieron su ciclo porque por ahí conociste a cierta persona en ese momento. Te ayudó en ese momento y después siguió su camino. Pero para ese momento fue importante. Gente que aparecía en un momento. Y yo digo, son los ángeles que me han mandado. Siempre estuve rodeada de gente, de ángeles, porque te van mandando. Por eso no me imagino mi vida sin la divinidad. Estoy tan aferrada a él porque siempre me sostuvo. Yo soy su niña mimada. Así te sentís. Así me siento en las manos de la divinidad. Te sentís como una elegida. Me siento su niña mimada. Yo soy su niña mimada. Muy bien. Y mientras hablamos de esta sensación que vos tenés, que por cierto es muy hermosa, yo supongo que los chicos van a ir buscando imágenes. Así podemos ir a ver cómo era esa... Yo me voy a poner los anteojos. Y yo amo esas fotos. A ver, vamos a ir. Son, viste, esas fotos que ojalá se puedan percibir bien. Distintos momentos de tu infancia. Sí, lo que decía. Mirá qué linda y griguita. Era colorada. Ah, era colorada. Viste que hay una tendencia. Pelirroja, fíjate que en la foto de arriba, en la superior, era colorada. Y ahí estás con tu padre. Bueno, ahí estoy en el campo, como te contaba mi papá santafesino, siempre en vacaciones. ¿Ese campo es donde acá? No, 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 en Santa Fe, en Malabrigo, Santa Fe. ¿Te ibas de vacaciones? Íbamos, sí, a visitar a los abuelos. Una vez al año, por lo menos, solíamos ir a Malabrigo. Mi papá es del norte santafesino. Sí, sí, eso me contaste. ¿Y vos pensás, viendo estas imágenes en retrospectiva, que la, digamos, la constitución de la familia, las vivencias que uno tiene de infancia, ¿son determinantes? Y marcan. A mí me encantaba jugar a ser mamá. Ah, por eso te iba a preguntar. Jugaba mucho a la casita, tenía mi oso. Ese era mi oso. ¿De peluche? Mi oso. No, no era de peluche, tenía serrina adentro. Ay, no veo. En esa época no había mucho peluche. ¿Y vos, el hecho de ser mamá, viene implícito con el hecho de ser mujer? O sea, la idea... En mí sí, yo creo que sí. Viste que decir en mi persona. Bueno, sos mujer, cae como de maduro que tenés que ser mamá. A mí, a mí me gustó siempre jugar a... ¿A qué eras mamá? Mira, ahí está mi mamá maestra. Hablando de tu mamá. Mi mamá. ¿Cómo nos marcan la fruta no cae lejos del agua? Totalmente, sí. ¿Te gusta o no terminaste enseñando? Terminé enseñando. No es que no te guste enseñar. Pero ama, ay, es algo que amo, adoro. No me veo, fíjate, no me veo no haciendo eso. Porque somos docentes hasta cuando vamos al mercado si hacemos docentes. Sí, 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 sí. Sí, yo me escucho a veces cuando estoy charlando con alguien invitado. Es imposible, es inevitable, es inevitable. Y ahí hablando de eso... Sí, ahí yo, te habré tenido unos 6, 7 años en ese momento. ¿Y cómo eras como alumna? Ay, reaplicada. ¿Eras traviesa o no? Bueno, esa es otra parte. Sí, justamente ayer le contaba a mis alumnos, le digo, me agarré una vez de los pelos con mi compañera en primer grado porque le estaba insultando, es decir, para mí era un insulto. Estaba hablando mal de... Se reía del nombre de mi papá, mi papá se llama Fidel. Y le decía Fidel Fideo y yo me sentí tan dolida que la agarré de los pelos. Terminé en la dirección porque yo iba al colegio de monjas, mi mamá era maestra en colegio de monjas. Así que imagínate, mi mamá separando a la hija, a la alumna, y yo con la monja en la dirección. Eras bastante justiciera también. Sí, siempre, sigo siendo. Bueno, seguir pasando las imágenes, justiciera. Bueno, secundario, escuela normal número 1 de Alén. ¿Sufriste alguna rebeldía adolescente? ¿La adolescencia la padeciste? Sí, como todo adolescente. Yo como todo adolescente. Pero el hecho de estar rodeada, de tener tres hermanos menores, varones, creo que la hizo bastante pasables y bastante machinga en su momento. Jugada, cosas para los varones. Entrenaba mucho, me gustaba. Siempre me hice mucho deporte, aparte de hacer la danza, hacer danza. Claro. Jugaba al sexto gol, entrenaba, siempre estaba participando en las actividades. ¿Qué más hay para ver? Bueno, ahí bailando. Bueno, esa parte que no te conté. Yo, mientras estudiaba en la facultad, los cinco años de facultad bailé. Los cinco años hice catarsis con la danza. Muy bien. Y bailé en el ballet argentino Tradiciones. Con eso tuve la posibilidad de estar siempre en fiesta nacional del inmigrante, de poder viajar a Córdoba, a poder viajar a muchos escenarios, viajar a Brasil, viajar a Paraguay. Conocí muchos escenarios gracias a la danza. O sea que el arte nos abre puertas también. Ay, totalmente. Siempre. Siempre. Yo siempre le digo a los chicos, aprovechen la etapa estudiantil para hacer todo lo que tengan ganas de hacer. Totalmente. Si no, uno pasa el tiempo y... Claro, pasa rapidísimo. Las rodillas lo resienten después. Después. Bueno, esa era mi pareja de danza, el gringo. Había una conexión muy especial porque realmente era vernos y no sabíamos la coreografía, pero era conexión absoluta. Qué bueno. Amor absoluto cuando bailábamos. Qué bueno. Creían que éramos pareja, fíjate, a ese punto. Porque era increíble la conexión. Bueno, eso es lo que tiene el bailarín, cuando se conecta con otra persona. Porque a través de la mirada y del gesto nos conectamos con el otro. Entonces, esa parte fue importante. La danza para mí siempre. Pintando murales. Ay, a ver, qué lindo. Ese mural, ese mural lo pintamos con, bueno, con chicos de la facultad. Ahí había, justamente había sido un encuentro de muralismo, no verá. Ahí hay un chico de Corrientes, otro de Chaco. Bien. Y no, yo siempre estaba metida haciendo, en encuentros de pintura, en todas las actividades de lo que era la facultad, siempre. Sí. Bueno, ahí estoy con mi amor. Ahí está, Juan. Ese es Juan. Ahí ya estaba embarazada de cinco. Me casé embarazada, querida. Ay, qué pecaminosa. Por favor. Sí, con una criatura, porque Dana tenía un año y... ¿Dónde se casaron? En Oberá, esa es la parro... Esa es hoy día Catedral San Antonio. Sí. En Oberá. Sí, sí. Bien. Teníamos todo nuestro... ¿Hiciste fiesta y todo? La bola. Fue muy linda nuestra fiesta, porque como éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Y fue el medio. Ahí está Dana. Dana ahí tenía un año y dos meses. Toda una historia. Yo ya estaba embarazada de cuatro. Una historia de amor, ¿no? Yo estaba haciendo todavía la licenciatura. Juanes le quedaban seis materias para recibirse de ingeniero. Y bueno, ya teníamos una bebé, otra en camino y toda una vida por delante. Toda una vida por delante. Y bueno, la fiesta, la fiesta fue... ¿Cómo es? Cuando cada uno trae algo... A la canasta. A la canasta, muy bien. Un par de amigos fueron a Brasil a comprar vino patero. Mi vida. Otros trajeron cajones de cerveza. Cada uno traía algo. Otros trajeron chipitas, otros trajeron sandwichitos. Las tías trajeron la familia, que la familia tenía que estar. Sí. Así que... Y bueno, todos querían fiesta. Claro. Y ustedes decían, bueno, pero no podemos pagar la fiesta. Y bueno, y hagamos a la canasta. Es algo muy del estudiante. Sí, fantástico. Y bueno, esa foto me encanta porque Juan me seguía en las locuras. Ajá. Por eso nos llevábamos bien. Más allá de que tenía una mente estructurada de ingeniero, yo era la loca. Pero él respetaba. Él me acompañaba en la locura, realmente. Y eso es lo bueno del amor sano, digo yo, ¿no? No bailamos el vals. ¿No? No. ¿Qué bailaron? Bailó una zamba. Qué bueno. Siempre dije que el día que me casaba quería bailar una zamba. Y Juan accedió. Sí. Le enseñé a bailar una zamba y bailamos una zamba. Es más, un primo de él... Ahí estamos. Ahí está. Qué hermosa foto. Un primo de él, bueno, hacía programas, editaba cosas, grababa. Y bueno, nos grabó el casamiento, todo. Bueno, yo le canté a mi esposo el día que nos casamos, le canté. Y él me acompañó bailando la zamba. Esa parte de nuestro casamiento recorrió, fue el boom. Se viralizó. Se viralizó. Hoy día se viraliza por las redes, pero en ese momento era el canal, Canal 4. Ah, era famosa. Y bueno, porque rompimos la estructura con nuestro casamiento. Claro. Rompimos el molde. Venías rompiendo los moldes, también de tu propio casamiento. Totalmente. Hiciste algo particular. Sí, teníamos. Y bueno, ahí siempre papá... Al principio íbamos mucho al cementerio. Juan está enterrado en Parque Tierra de Paz, en Posadas, porque sus papás están allá. Así que bueno, decidimos que él se quede ahí. Pero cada vez que íbamos al cementerio, al principio era hacer sesión de fotos, porque así éramos. Así siempre nos concebimos una familia. Y tú salidas en bicicleta, siempre con muchas fotos. Siempre retratando, porque la vida es eso. La vida es un momento. Es un todo, no hay solamente momentos buenos. Hay de todo en la vida. Hay de todo, pero por supuesto. Y bueno, y el reconocer que papá está ahí bajo tierra también es importante, ¿sabes? Y de repente vos decís, un día me dice, ¿y por qué venimos? Si papi no está acá. Ahí hay un pedazo de tierra y papi ya es tierra. Es decir, ¿por qué venimos acá? Fíjate qué altura en el pensamiento, la madurez de una niña, la elaboración de decir, papá está acá, no está ahí. ¿Nunca más fuimos al cementerio? La verdad te digo, a ver, a mucha gente yo entiendo que eso molesta, porque viene con una cultura, pero cuando uno entiende que la muerte forma parte de la vida, porque nos han enseñado a hacer así, vida, muerte, la muerte es mala y no. Es parte. Es parte de, forma parte de, nacemos, nos formamos, crecemos, morimos. Es la cadena, no se puede escapar de eso. No se puede escapar. Entonces, ahí está. Eso somos y a ese punto vamos. Eso somos y esa es, sí, un poco la representación de la elaboración también del duelo y cómo fueron elaborando la idea de la muerte, que es muy interesante lo que vos decís también frente a esta foto, porque es cierto, no nos educan. No nos educan para esto. Hay esculturas que sí, que incorporan a la muerte como algo, pero nosotros la tenemos como algo que a veces ni queremos hablar. No, y es tabú, es tabú, es tabú, es tabú, es tabú, y no, y no es así, es que es dolorosa. Y sí, bueno, mi amor, Dana, ella es mi niña, ya que fíjate, en un momento la tenía upa. Ahora, y ahora que ella me hace upa a mí, Dana es grandota. Sí. Ahí, bueno, una de las tantas cosas que empezamos a hacer, nosotros éramos muy viajeros, nos gustaba salir mucho. Viajes, naturaleza, deporte, arte, eso para mí es la clave. Fundamental. Cuando fuimos, nosotros saliendo, cuando todavía Juan vivía, fuimos al norte a conocer, en ese momento las nenas eran chicas, y después de, a los dos años, tres años, a los tres años de fallecido él, o dos años, bueno, el tiempo es relativo, hubo una necesidad de pasar por los mismos lugares, es ir haciendo el duelo. Claro. Pasar por los mismos lugares por donde habíamos hecho los recorridos con él. Hicimos los mismos recorridos, sin querer, porque iba surgiendo, y fuimos a Purmamarca, y una amiga en ese momento me había dicho que había soñado con él, y había recibido un mensaje de Juan, donde le decía que lo sienta en el viento, lo sienta en el sol, y lo sienta en el cielo azul. Es muy fuerte. Yo en ese momento no lo entendí. Cuando en ese, 2013 habrá sido esa foto, cuando decido hacer el viaje a Purmamarca, fuimos al norte a cazar un primo a Tucumán, y vamos a, vamos a, a Jujuy, y bueno, si íbamos, yo cazaba el auto a las chicas y nos íbamos. Y cuando llegamos al cerro Los Siete Colores, era el viento, el sol, me pasa escalofrío, el viento, el sol, y el cielo azul, sentíme, y ahí sentí que empecé a soltarlo. Ahí lo empecé a soltar. Fue una liberación. Llegar a ese lugar y soltar a Juan, y así, el cielo era azul, viento, el sol era como es el norte, que te abraza. Bueno, esa es mi niña, Dana. Hay las dos en plena acción. Dana sigue bailando en Córdoba, Dana está haciendo ingeniería biomédica en Córdoba. Esa es Lara, es mi niña más chica. Costa del Río Uruguay, Xiomara, Xiomara está haciendo psicología también en la UNC en Córdoba. Psicología, qué lindas carreras que hicieron. Interesantes. Interesantes. Muy interesantes. Bueno, esa fue nuestra última vacación ante la pandemia. Mirá, pantalla plena. Sí, tras la sierra. Bueno, esa soy yo. Esa sos vos. Esa soy yo. Riendo, disfrutando. Bueno, nuestra última, ahora nuestra noche, año nuevo fue esa. Es la última, de las últimas fotos. También, tras la sierra, Río Panaholma. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Yo, fíjate lo que son. Yo llegué tarde al reparto. Digo, y si eso que fui la primera. Pero fíjate lo que son mis hermanos. Bueno, la feria, yo participo en la feria de emprendedores. Sí, sí, te vi en la feria también. Con mis artesanías. Con tus AM Vitrofusión. Apuesten al artesanía. Eso, apuesten a la artesanía. Hay que apostar a la artesanía. Exactamente. Ahí tenemos. Al trabajo hecho a mano. AM Vitrofusión es mi... Tenés Mercado Libre. Tengo, sí, Mercado Pago. Mercado Pago, perdón. Eso está bueno. Te podemos pagar por Mercado Pago. Sí, me pueden pagar por Mercado Pago. Venga, venga. Sí, chicos, así que... Lindas escarapelas. Ahí está, escarapelas y todo. Las cosas de Invitrofusión son bellísimas. Tienen... A mí me encantan. Aparte son duraderas hasta que se te caen, pero bueno. Sí, y podés hacer cosas a pedido también. Y suelo hacer, pero por ahí... Si te piden, por ejemplo, qué sé yo, un juego de platos. Ah, mirá las mariposas. Sí, sí. Veo que la mariposa es un tema recurrente. Es muy recurrente, sí. ¿No? Es transmutación. Es transmutación. La mariposa tiene un significado importante porque justamente es eso. Es transmutar, es cambiar. Es cambiar. Y yo te veo ahora, después de todas estas vivencias, de toda esta historia, de esta vida rodeada de familia, de arte, de experiencias múltiples, te veo como una mujer plena. Ay, totalmente. Que en este momento sos libre, sos feliz, te relacionás independiente. Vos sabés que esos días me dijo una señora, yo no sabía por qué te admiraba tanto. Ah, la pucha, dije yo. Una señora grande. Y me dice, y es porque sos libre, tenés un espíritu libre. Y yo sí me siento libre. Por fin salí de la jaula. Mira, y acá, y también me imagino que rodar y la bicicleta te hace, te da también ese sentido de libertad. Bueno, y tengo, es interesante porque a los 46, tengo 46, lo asumo, lo asumo. Muy bien, hay que decir la edad. Yo no voy a decir porque me importa. No, hay que decirlo sin miedo. Te decía que a mis 46 siento esa adrenalina cada vez que voy a agarrar la bici, como la sentía cuando subía al escenario, o cuando escucho una chacarera en una peña, estoy... No te podés quedar quieta. No me puedo quedar quieta, tengo que salir a bailar. ¿Y cómo fue? Este es el grupo Mujerada en Bicicleta, ¿no? Mujerada, sí. Que es otra iniciativa de un grupo de mujeres. Pero sin querer, también como todas las cosas. Rompiendo los moldes. Rompiendo los moldes, dijeron, bueno. Bueno, un día, bueno, yo estando así, tenemos días bajón. No es que somos solamente sonrisa. Obvio. Tengo varios grupos así con los que podemos salir, podemos salir, podemos, salgo, no salgo, bueno. Y yo me... Ahí, vamos a... ¿Pero vos ya andabas en bicicleta de antes o es algo...? Bueno, cuando estaba en Alem, solía agarrar la bicicleta a mi papá sin cambio y me iba hasta cerca Cerro Azul, Ruta 14. ¿Eras chiquita? Y tenía, era así. Dieciséis años. Dieciséis. Y bueno... Qué hermosos lugares. Pero... Bueno, y entonces surge la idea de hacer un grupo de... Y en realidad fue así, salir un día y me dice Teresita Altuna, me dice, che, vamos juntas, ¿cómo vas a andar sola? Claro. Y bueno, le digo, salí, qué sé yo. Bueno, empezamos a salir. Nos vio, nos gritamos de, che, ¿puedo salir con ustedes? Otra, otra profe de arte. Otra profe de arte. Sí, vamos, empezamos a sumar. Claro. Cuando nos dimos cuenta, un día se sumó Jackie Frazer, Mónica Baccio. Eran un montón. De repente éramos cinco, seis. A la semana amáramos diez y así fuimos sumando y bueno, y es como somos más de treinta creo que. La movida de la bicicleta digamos que se impuso, ¿no? Que vemos en nuestra ciudad mucha gente andando bicicleta. Bueno, pero eso fue el fruto lindo de lo que fue la pandemia porque tuvimos que aprender a utilizar el tiempo y encontrarnos con nuestro tiempo y salir de la vorágine, eso que hablábamos hoy, de la locura del día a día. Pero era fantástico porque no teníamos que cumplir horarios en el tema de la pandemia. Yo estaba muy feliz porque no podías acomodar los horarios de acuerdo a lo que teníamos ganas. O sea, ¿tenés horarios muy estructurados en tu casa o es más bien libre? Y es necesario por ahí cierta estructura para poder ordenarse porque al trabajo hay que llegar a horario. Claro, bueno, sí. A mí me cuesta llegar a horario a todos lados. Y bueno, a mí lo contrario. Vos sos bastante puntual. A mí me dicen tal hora y yo estoy. Tal hora y yo estoy. Y bueno, y entre medio de toda esta reestructuración y la pandemia aparece también la bicicleta. Aparece la bicicleta y gracias a Dios. Como una acción de relacionarte, de oxigenarte. Tiene que ver con la salud. Yo en un momento cuando empecé a tomar los antidepresivos y todo, yo subí muchísimo de peso. Nunca me vi tan desarmada y poca. Siempre me moví mucho, muy activa. Yo siempre pulga atómica me dicen, imagínate. Y de repente verme, que me costaba moverme bien, cómoda. Pero que empezaste a comer más y no te diste cuenta, empezaste a canalizar por la comida. Y claro, porque cuando uno no está bien, pa' la panza. Claro, aparte por ahí ni uno es consciente de lo que consume. No es consciente, exactamente. Siempre se comió muy sano en mi casa, pero no estábamos organizados en cuanto a la dieta diaria. Dieta llamándole a comida buena, a nutrición inteligente le digo yo. Hacer una nutrición inteligente. Bueno, tuve que ir a una nutricionista. En realidad visité varias, pero siempre era ir y de repente llegar a bajar cierto peso. Y no podés ir bajando. Yo hacía la danza, pero evidentemente no era suficiente. Caminaba, pero no era suficiente. Necesitaba algo más. Y comer sano, cambiar totalmente la alimentación, dejar las harinas. ¿Dejaste y no comés más harinas? Hoy día como poco, como pero muy poquito porque realmente ya me hace mal. Claro. Como muy poca harina. Dejé las harinas, dejé los azúcares. ¿Y el alcohol? Y por ahí un vaso de vino es sano. Sí, sí. ¿El vino es sano? ¿Cerveza no? Poquita. Cuando hace mucho calor me gusta, me gusta. ¿A quién no, Marina? A mí me encanta, por eso digo como... Pero va con esto, ¿no? De que somos lo que comemos. La importancia de la actividad física es... Yo creo que la bici es una de las actividades que más te conectan con vos. Porque haces introspección cuando vas andando porque vas solo. Claro. Te reconectás con lo natural porque te nutris del verde. Podés charlar y hacer catarsis con tu amiga o con quien... Y si no querés hablar, no hablás. Hacés la actividad física, todo. Y volvés... Hacés todo y volvés... Fantástico. Con una adrenalina, endorfinas a full. Che, André, te voy a hacer unas preguntas antes de que... Porque ya nos están... Me quedaría mil horas hablar con vos. Me voy a poner los lentes. Qué lindo. Vamos a hacer unas preguntas rápidas porque nosotros somos muy... ¿Sos de las que salen rápido de la cama? Sí. Sí. Cuando salís de la cama, desayunás mate, café, té o lo que venga. Rápido, café, pero si no, mate. Mate, tomás mate todo el día o no? Y soy muy matera, hasta 4 o 5 termos por día, sí. Muy bien. ¿Qué te altera más? ¿El desorden o los ruidos molestos? Ambos dos. ¿Te altera? Sí, sí, sí. ¿Las retás a tus hijas? Es que ellas no hacen ruido. Yo soy la que hace ruido. Bueno, si pudieras conocer algún artista del pasado ya fallecido, ¿a quién te gustaría? Kandinsky. Kandinsky, Vasily Kandinsky. Lo amo. ¿Amas? Amo Kandinsky. Claro, porque él trabajaba con la música también. Claro, con esto. Y bueno, me gusta mucho Dalí, Salvador Dalí. Dalí. Frida Kahlo. Joyita. ¿Y tenés algún TOC? ¿Alguna obsesión así? ¿Obsesión? Claro, ¿viste un TOC? Por ejemplo, yo reviso varias veces las cosas antes de salir porque me... O alguna cosa que te moleste. Me molestan los cubiertos mal puestos, por ejemplo, te digo. Ay, qué obsesiva. No, eso no. Eso no. No, a mí me gusta el orden. ¿Te gusta el orden? Soy ordenada. Me gusta que mi espacio esté limpio y ordenado. No puedo trabajar si no barrí por lo menos mi espacio. Ajá. El orden. Bueno, esto de hiciste o hacés alguna dieta, ya me lo contaste. Sí, vida sana, sí. Vida sana, sí. Ojo, volvemos a la palabra nutrición inteligente. Claro, ver qué comes y para qué lo comes. Sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que uno come y que a veces ni tenemos idea? Si tuvieras que elegir un superpoder para tener, ¿qué te gustaría? Apa. Volar, ser fuerte, ser invisible. Qué sé yo. Ay, me mataste. Ahora sí. No sé. No sé. Yo creo que volar, me encanta. Creo que sí porque esa sensación de libertad. Cuando uno va en la bici se siente eso. Es una sensación de, uh, allá vamos. ¿Tuviste algún amor platónico alguna vez? Ups. ¿Te enamoraste de algún actor o de algún profesor o de alguien que no fue correspondido? Platónico, digo. Muchos, palatónicos. ¿Muchos? Sí, en secundario. En secundario. En secundario, imposible en enamorarse. Ajá. Y sí, ¿te acordás de, a ver, el amigo de Poncharello? No sé quién era. ¿Qué estabas enamorado? Mirabas la teleta de enamorada. Era muy niña, era muy niña. Sí, Dios mío. Amores platónicos. Amores platónicos. ¿Sos competitiva? Sí. Sí. Sí, sí, sos competitiva. Muy bien. ¿Y crees que la...? Aprendí a canalizarlo. Ah, bueno. Estoy aprendiendo. Disimulás un poco. Sí, intento, pero sí, soy competitiva. Bien. Todos somos competitivos. Sí. ¿Crees que las relaciones entre mujeres cambiaron un poco y que somos más sororas o es un verso? Es que la mujer cambió. Sí. Sí, 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 totalmente. ¿Crees que ha cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros? Sí. De por sí, creo que esto de ser tan profesionales, encontramos nuestro espacio, nos empezamos a encontrar a que no solamente somos el ama de casa. Exacto. Exacto. Somos profesionales. Aboja, muy bien. Bueno, esto también ya te lo pregunté. ¿Te sentiste discriminada alguna vez? Sí, 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 sí. Me dijiste que sí, que te sentiste discriminada, pero... Yo oré mucho por eso cuando era niña, sí. Sí, a veces no nos damos cuenta y yo creo que hay que hacer hincapié un poco en esto, sobre todo en la escuela. Trabajar con la educación emocional y con el tema de cuidar lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Exacto. A veces no somos conscientes del daño que le podemos hacer a otra persona, ¿no? Bien. Y ahora, como última pregunta, si tuvieras que elegir un regalo para tu cumpleaños o el Día de la Madre o alguna ocasión especial. Te voy a dar tres opciones, elegí una o no sé. Una cena sorpresa romántica con serenata, una reunión con karaoke y tragos... Más interesante. O una bicicleta nueva. Ay, ¿la bicicleta? ¿Querés que te responda? Sí. La bicicleta. La bicicleta nueva. O sea que vas por más con el tema de la bicicleta. No, yo creo que sí. Bueno. Estoy a la mitad de mi edad, tengo 46, así que yo creo que hasta los 100 no paramos. Me voy a hacer una vieja tan rompe. En bicicleta. En bicicleta. Bueno, hasta los 100 no paramos. Hasta los 100 no paramos. Te agradezco mucho, Andrea, haber estado. Les agradezco a todos. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Y bueno, esto es un poco para ver... Hay que romper el molde. Hay que romper el molde, chicas. Totalmente. Muchas gracias. Hay que ser uno. Hay que ser uno. Gracias, Andrea. Un placer. A vos, un placer. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón. Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Es por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.